En UNASUR somos 500 millones de personas en 17 millones de kilómetros cuadrados. Con solo unirnos podríamos conformar la cuarta economía más grande del mundo con cerca del 6% del PIB mundial, un tercio de las fuentes de agua dulce del planeta, con el primer lugar en la producción mundial de alimentos y con reservas de hidrocarburos para los próximos 100 años. El control del sistema internacional de pagos es el principal instrumento de hegemonía a nivel mundial. Bien lo sabe Argentina, víctima de los fondos buitres por una espuria decisión de una corte extranjera. Querida Cristina, toda nuestra solidaridad y tenemos la capacidad como UNASUR para crear nuestro propio sistema regional de pagos. Abunda en nuestros países. Abunda en nuestros países un ecologismo infantil que cree que superar el extractivismo es dejar de aprovechar nuestros recursos naturales no renovables. Esto es un suicidio social que llevaría al fracaso a cualquier proyecto político en el poder. Por el contrario, la gran oportunidad para poder desarrollarnos con soberanía son nuestros recursos naturales. Pero habrá integración si hay voluntad política declaradamente por parte de los poderes ejecutivos y no habrá integración si no existe compromiso y no existe compromiso y brutal voluntad política. Porque los obstáculos del mundo son enormes. Porque el pasado también sigue apretando. Porque la realidad de nuestras economías, de un mundo globalizado, con seres transnacionales de dimensiones de carácter colosal. Porque la desigualdad muerde en las entrañas de nuestro continente. Y uno se encuentra con paradoja. El hombre más rico de este mundo es un latinoamericano en un país que se desgarra por el peso de sus contradicciones. Los obstáculos que tenemos por delante son formidables. Y si los sistemas políticos no entienden esto, el vigor de las fuerzas que nos dividen, que nos oprimen y tienden a atomizarnos, ganarán este partido y perderemos una oportunidad tal vez irrecuperable. Tenemos que darnos cuenta que la integración hay que construirla, es un edificio colosal y hay que construirla. Y hay que sobreponerse a las vicisitudes que a cada uno de nosotros le impone el Estado Nacional. Perdónenme la pasión que pongo en estas cosas, pero se me ha gastado la vida acariciando sueños y se me va la vida. Y se me va la vida. Gracias.